Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Estudio Cocina por A La Cocina TV. ¿Cómo están, Gabo? Muy bien, Pierito. Pierito, ¿cómo están? Muy buenas tardes, mi querido Frank. ¡Felicitaciones! Ayer Gabo estrenó por fin su espectáculo. ¿Qué tal te fue? Bien, bien, la voy a agradecer a todas las personas que fueron porque la pasamos súper bien y tuvimos un feedback muy bonito con toda la gente que estuvo con nosotros. La pasaron bomba, la pasaron bonito. Pasamos súper bien, de verdad que la pasamos súper, súper bien. Hay mucha gente, las historias de Nicolás, de Pablo. Ah, pensé que habías roto el chanchito y habías pagado tu entrada, o sea, solamente por historias. No, yo sigo esperando la invitación. Sí, bueno, de hecho hicimos sold out hace un par de semanas antes del estreno para las dos primeras fechas, pero hemos abierto fechas para el 31 de julio y para el 1 de agosto y las ventas van muy bien. Si ustedes se quedan en Lima, ya saben, y no tienen planes, o si ya los tienen, incluyanlos en ellos, entren ahí a Teleticket, ¿verdad? Sí, por Teleticket. Por Teleticket, a buscar el show. ¿Los hombres? No, yo. Uf, hoy día... De la realeza. Tenemos, claro, tenemos... Como ya es costumbre. Como ya es costumbre. En Estudio Cocina. Yo la conozco hace ya algún tiempo atrás, varios años diría yo, y sí, siempre ha tenido una carrera impecable, siempre ha estado haciendo muy bien su chamba, ha sido una persona que creo que ha trascendido por las buenas cosas que hace, por su chamba, ¿no? Entonces, me parece que es... Muy interesante. Súper buena onda, una persona... En vivo e indirecto, porque estamos en vivo por el YouTube de Alacocinatv, Estudio Cocina, ¿dónde? Que hacemos cositas ricas. Así que... ¿Tú cocina, Carolina? Yo sé que cocina. Sí, 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 me gusta, pero obviamente no me da tiempos, pero cuando lo hago, me sale bien, ¿no? No, me gusta comer rico. Como buena, te tomo café, ¿no? Sí, tomo café. Te puedo invitar a un cafecito, entonces. Acabo de estar en Oxapampa, me traje 10 cafés. Buenísimo. Con azúcar, sin azúcar, un poquito de edulcorante. Azúcar rubia. Así que vamos conversando, le vamos a ir contando a todo lo que vamos a ir cocinando. De hecho, hoy día, la producción es una producción súper creativa. Sí, muy simpática. Muy simpática. Me dijo, tienes que hacer algo con moras. Entonces, hemos traído unas moras. Y bueno, por ahí, nos dijeron, no sé quién, alguien que investigó, dijo, te gustaba también el chifa. Entonces, vamos a hacer un tipacay, un pollo tipacay, pero en lugar de esa salsa roja que le ponen el tipacay y la salsa dulce, la vamos a hacer con moras. Ah, digamos, no con tamarindo. No con tamarindo, vamos a cambiar la fruta. Sin tamarindo, con moras. Sí, porque también tiene un poquito de acidez. De acidez, de dulce, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tal sale este experimento genial. Bueno, ya 20 años, Marina. Sí. ¿20 años? 20 años, en enero cumplimos 21. Sí, estamos felices. Felices, tenemos miles de mujeres que han pasado por la escuela, han mejorado su imagen, su autoestima. Tienen mises también, ¿no? Sí, claro. Tenemos concursos de belleza, mis conductores de televisión. Sí, claro, claro. Tenemos un semillero listo ahí. Sí, yo me acuerdo mucho de tu academia. Yo siempre me llamaba la atención porque siempre estabas chambeando, siempre estabas metida en el mundo del modelaje, que es lo que tú conoces tan bien. Y, este... Y, claro, pero ahora vemos a una Marina Mora en la faceta maternal, como madre, ¿no? No, que ahora, si antes trabajaba de lunes a domingo, en la escuela ahora trabajo de lunes a domingo más madrugadas con la bebé, porque acaba de cumplir 10 meses. Estoy feliz, pero obviamente es un trabajo fuerte, que lo haces con mucho amor, es una nueva etapa, como te contaba, detrás de cámaras. La estoy viviendo feliz, feliz, feliz. Me alegro mucho porque, además, llevaste con mucha ilusión tu embarazo, algo compartiste en las redes. Yo veía y me daba ilusión, se te veía tan feliz. Bueno, se te ve feliz hasta ahora, ¿no? Porque la... Cansada, pero feliz. Sí, sí, sí. Cansada, pero feliz. Y, además, creo yo que, de alguna manera, cuando uno es padre un poquito más grande de lo normal, entre comillas, porque, en realidad, yo creo que no hay una edad establecida para ser padre. Por supuesto que no. Te agarra mucho más sensible, de hecho, con mucha más madurez, y tienes una forma de llevar la paternidad o la maternidad distinta a la que tuvieron, por ejemplo, nuestros papás con nosotros. ¿No? ¿No sientes que hay una diferencia? Mira, la verdad es que yo tengo, de los recuerdos de mi niñez, los mejores. He sido súper consentida. O sea, realmente mi papá y mi mamá me han consentido muchísimo. Y esa es un poco la educación que quiero para mi hija, ¿no? Criarla desde el amor. Claro, claro. No desde la impaciencia, no desde estar dando órdenes. Sí, sí, como que muy ordenada, así, con normas. Crianza respetuosa. Crianza respetuosa. Sí, muy respetuosa, pero sí con orden, porque el respeto tiene que ser de ida y vuelta. Claro, claro. Ya no solamente para ellos, porque hubo una tendencia antes de, o sea, antes de que yo sea mamá, yo veía que los niños prácticamente hacían lo que querían. Y yo dije, o sea, sí está bien que los queramos, los consentamos, pero tienen que tener... Tiene que haber orden, tiene que haber reglas, tiene que haber responsabilidades, tiene que, claro, por supuesto. Se provoca hacer todo lo que ellos quieren. Claro, sí, pues. Pero, sí, hay que educarlos. Claro, al límite. Pero igual creo que, como te dije, en mi caso, que he tenido, he sido padre en varias etapas de mi vida, ya ahora me agarra con más paciencia, me agarra más tranquilo. Cuando era, pues, imagínate, un 20 añero, cuando nací a un hijo mayor, era mucho más, este, no sé. Alborotado. Menos paciencia, ¿no? Menos paciente. Claro, menos paciente. Lo que cambia con la edad, yo me he dado cuenta que la paciencia me cambió tremendamente y de verdad que felizmente. Es un trabajo de paciencia diario también, es un ejercicio diario de paciencia. De paciencia. Tu embarazo lo llevaste súper bien. Sí, la verdad, bastante tranquilo, con muy poco antojo, solamente un mes como que me dio sueño. Pero trabajé, viajé, disfruté. Eso es algo que yo siempre he visto, nunca te he visto para el campeón. Veo ahora chicas haciendo cycling, haciendo KO, haciendo un montón de deporte. Yo no pude hacer deporte, me provocaba porque era un embarazo riesgoso. Claro, ¿por qué era riesgoso? Porque mi juventud, Gabriel, yo salí embarazada muy joven, entonces... Entiendo lo que me dices. Sí, entonces eso tenía sus riesgos y lo recomendable era, sí, una actividad de caminata, pero por ejemplo, a mí me gusta hacer bicicleta estacionaria, ya prohibida la bicicleta. Es cierto que a cierta edad es verdad que hay que tener cuidado más, sí, sí, sí. Pero por suerte todo perfecto. Mira, yo voy a hacer ahorita la salsa, justamente la salsa dulce, la que vendría a ser la de tamarindo, pero ahora va a ser de mora. Entonces tengo acá igual un poco de mermelada de mora, ketchup, que sí es indispensable. Le he puesto aquí un poquito de dos trozos de quión con aceite de ajonjolí. Para perfumar. Eso para perfumar. Ahí está, muy bien. Qué rico, ya huele a chifo. Vinagre, vinagre que lo vamos a cortar ahí un poquito para que vaya evaporando. ¿Y a ti, tú crees, Marina, que el Miss Perú 1 te cambió la vida? Sí, de alguna manera. Mira, yo creo que me cambió la vida para comenzar la decisión de venir desde Guadalupe para el I. Claro. ¿No? Y comenzar a trabajar en hacer mi sueño realidad, que era ser modelo de pasarela y alta costura, lo comienzo a los 17 años. ¿Guadalupe está muy cerca a Trujillo? Está entre Trujillo y Chiclayo. En tiempo está más cerca a Chiclayo, pero pertenece a Trujillo. Yo siempre te he visto con toda la mancha de nuestras amigas en común, Trujillanas. Friola Flores. Sí, Maju, Silvia. Maju, Silvia. Siempre te he visto con ellas, que son tan buena onda. Son bien unidas. Sí, nos vemos regularmente. Tenemos ahí un chat. Nos vemos. Lo que en la vida nos permite. Claro, porque ya cada una con sus cosas. Los hijos. Yo la verdad que siento que mi vida ha cambiado bastante con el tema de los hijos, porque ya tu prioridad es otra y tus tiempos son otros. Te decía que había cambiado la vida con el mismo mundo porque te permitió llegar, pero así de golpe, masivamente a todo el Perú. O sea, que la gente te conozca, que la gente sepa de ti. Además, bella toda la vida, desde que hasta ahora sigues siendo una mujer bellísima. Pero yo me acuerdo que el comentario de esa época era, decía, qué linda es la mismo mundo. Todo el mundo decía, tenía que ver con contigo. Tú entras a la televisión después del mismo mundo y ya habías trabajado. Antes estabas con Raúl. Con Raúl Romero, como te digo, ¿no? Sí, sí, sí. Y es un poco, ahí te iba a decir, me hace un upgrade, me hace un cambio mucho más fuerte el tema del mismo Perú. Claro. Pero lo que me dio la televisión al lado de Raúl fue impresionante. Tremendo. Sí, claro. ¿Y tú todavía se juntan con las chicas? ¿Tú eres de la época? Laura. Con Laurita, sí. Con Laura. Está en Grecia ahorita, creo. Sí, ahorita está en Grecia, pero con ella normalmente nos reunimos una, dos veces. La china Paty también, ¿no? Sí, Paty no está en Lima, pero sí... Es un amor, este, Laura. Sí, sí. Es un amor. Yo le tengo mucho cariño, me cae súper bien, es una linda chica. ¿Tu esposo no es peruano? No, mi esposo es chileno. ¿Es chileno, no es cierto? El chileno, pero vivió muchos años en Ecuador. Ah, ok. La mayoría de su vida. Viajamos hace unos años y maravilloso, Chile. Con la cocina peruana fue lo máximo. Amo la cocina. Sí, amo. De hecho, hay un montón de restaurantes peruanos. Sí, y los mejores, ¿ah? Y el chileno es bien crítico de la comida peruana. También sabe decir, no, eso no es así, es asada. Sí, son bien... Defiende, defiende. Bien fan. Creo que en Santiago hay más restaurantes peruanos que chiles que... Sí, sí, sí. Y después también has sido directora del Mystic Model, ¿no es cierto? Soy directora de Mystic Model, lo creamos en el 2011. Ya. Y bueno, ya son 13 años que... ¿Es una organización nacional o internacional? Nacional y también internacional. Ah, ok, ok. Este año hicimos el concurso internacional y vinieron reinos de España, de Filipinas, del Norte, Centro y Sudamérica. Hemos crecido bastante. Fue en Arequipa. Ah, ya, qué lindo. Un concursote, porque la idea de ese concurso internacional es promover justamente el Perú. El año pasado lo hicimos aquí en Lima, el anteaño lo hicimos en Tarapoto, en Moyobamba. Le mando un montón de cariño a la gente de por allá. Ah, mira. Me encanta viajar. Nos ven bastante también allá, en la selva. Sí, la selva es increíble. Sí, claro. Y el próximo año volvemos a la selva, ya pronto anuncio a la sede. Y bueno, vienen felices a visitar el Perú porque comen rico, conocen y a la vez compiten por un título que obviamente les da muchas premios. ¿Y cómo ves los concursos ahora? Porque últimamente están medio... se mezclan con la polémica, siempre pasa algo, ¿no? O sea, que esto, que el otro. ¿Cómo ves tú ahora? O sea, yo no creo que... o sea, en tu época, por ejemplo, la mamá de mi hijo también fue mi Perú, la mamá de mi hijo mayor. Fabiola Hermosa. Sí, ella, en esa época no estaba, no había tanto... no se faranduleaba tanto, de alguna manera, los certámenes, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que hay un tema que no había antes, que son las redes sociales. Claro, es verdad. Entonces, con el tema de las redes sociales ha traído cosas muy buenas, que es, por ejemplo, que tú haces algo en el día y la gente ya se está enterando porque te siguen tus redes sociales, la exposición es tremenda, eso es lo bonito, pero también... Tiene su lado negativo. Tiene su lado negativo. Yo diría que más positivo, Gabriela, porque permite que las personas se humanicen y se van a conocer cómo realmente son. Exacto. Porque es una red social que tú estás conectado todo el día, realmente no puedes fingir. Claro, ves a la persona a la que te interesa su chavo, esto la ves real, ¿no? Con tal cual es. Sí, son las personas. ¿Y qué opinas, por ejemplo, porque eso también ha sido en su momento, ha generado un poco de polémica, la inclusión en los certámenes de, por ejemplo, la Miss Curvy. ¿Cómo lo ves tú desde tu óptica de ex Miss, porque eres alguien relacionado directamente con la belleza y con los certámenes? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? Me gusta que los concursos abran la mente y se den cuenta de que en el mundo existen distintos tipos de belleza. Perfecto. ¿No? Me gusta que hay que acercarnos, que hay que convocar y finalmente un concurso de belleza y como la belleza misma es subjetivo. Absolutamente, claro. Entonces, no tiene que haber un patrón exacto. Exactamente. No tiene que haber un patrón, más sí creo yo que la reina debe tener algo que enamore al público, que tiene que tener carisma, que tiene que tener facilidad de palabra, comunicación. Estar preparada. Exactamente. Tiene que ser, obviamente, competitiva, orgullosa de ser peruana. Tiene muchas cosas positivas, pero cuando el tema es utilizado para... Ah, entiendo. O sea, para que decir, mira, soy inclusivo y por eso, claro. Ahí me parece como que ya sacas de contexto lo que realmente es la inclusión. Muy bien. Me parece que estoy contigo. Sí se mancha. De todas maneras. Confirmamos. Y una cosa es que tú seas una persona que está un poco subida de peso y otra cosa es que tú promuevas la obesidad, que no me parece saludable. Ya. Es que en realidad... Hay que cuidar. Sí. Los concursos de belleza, mi opinión, ¿no? Es, si tú vas a promover belleza, vas a promover también salud. Correcto. Entonces, sí tienes que ser muy responsable con el mensaje que das. La prensa critica los cuerpos de las mujeres casi a diario. Eso me parece fatal, ¿no? Terrible, ¿no? Me parece fatal, pero... Porque además uno no sabe si la persona tiene un problema real de salud, como creo que tú también sufriste de tiroides, por ejemplo, ¿no es cierto? Así es. Y también te... Que antes era muy tabúo. Me parecía pésimo. Era muy... Que se metan con eso. Antes no se informaba. No. Y además, no sé, no sé si está bien lo que voy a decir, pero enfrentarte una mujer contra otra mujer, además chancar a otra mujer en su condición de... porque tiene un sobrepeso según esa persona, etcétera, no me parece a mí. Hay que mantener el respeto, hay que mantener la humanización, hay que aprender a escuchar, a ver antes de hablar o emitir una opinión de una persona, pero sobre todo a mí me parece que debemos ser como líderes de opinión. Las reinas de belleza son líderes. Sí, claro. Hay que ser constructivos, hay que decirle, ok, entiendo que puedas tener de repente por ahí sobrepeso, pero no te voy a premiar por tener sobrepeso. Pero tú tienes que darle consejos de que se aprenda a cuidar la persona. Yo lo que aprendí este tiempo como directora, o sea, no solamente como ex-reina, sino como directora, es que existen distintos tipos de organizaciones. Por ejemplo, está el Miss Mundo, está el Miss Universo, el Miss International, el Miss Grant, está el Miss Team Model International, el Miss Team Model Perú, y cada concurso tiene sus normas y reglas. Y tú como dueño del concurso, hagas tu visión, tu misión, tienes tu filosofía de concurso. Si tu filosofía es dejar que los trans participen, tú eres el dueño de esa marca. Estás en todo tu derecho y yo respeto tu opinión. Pero para mi concurso de menores de edad, creo que no hay forma que busquemos, porque para comenzar un trans, debe ser llamado mujer cuando tenga un DNI que diga que es mujer. Claro. Exacto. Y a los menores de edad, no sé, el tema de la operación, es muy profundo. Sí, sí, es muy platicado. Sí, es muy profundo. Yo la verdad creería que debemos, antes de promover, primero analizar bien la situación. Tú llegas a trabajar con Jessica Newton porque ella hizo de Universo o Mundo. En mi época ella tenía las dos franquicias. ¿Las dos? Sí, sí, sí. Ah, yo no tenía idea de eso. ¿Ella tenía las dos? Sí, las dos franquicias. Yo tenía, me acordaba de un Tito algo. Sí, Tito era el chaperón. Ah, ok, ok. En mi época Tito era el chaperón, el que viajaba conmigo a todo el Perú. Y después... ¿Tito Paz? Sí. Y después él se quedó con la franquicia de Miss Perú Mundo y otra organización se quedó con la franquicia de Miss Perú Universo. Ah, entiendo. Entonces ahí fue la diferencia y luego de muchos años ya Jessica la tomó con el Miss Universo. Justo aquí en los comentarios Jota nos pregunta, ¿qué piensas de Jessica Newton? ¿Consideras que usó a Mireia Paz? Mireia Paz. ¿Qué mierda? ¿Quién es Mireia Paz? Mira, no he hablado con Mireia, no sé cómo ella se siente. Ah, Mireia la chica... Ah, sí, sí, estuvo mi... Tengo un programa en la mañana, un podcast y estuvo. Sí, muy simpática, muy inteligente. Sí, sí, sí. Súper talentosa. A mí me gusta. Antes de que nos respondas le voy a hacer una pequeña interrupción. Vamos a explicarle lo que he hecho acá con el pollito. Esta es pierna deshuesada de pollo. Perfecto, prefiero. Más jugosa. Sí, más jugosito. Me gusta a mi lado. Le he cortado en trozos irregulares pero que tenga más o menos un bocado como emulando el tipacay de pollo que comemos en los chifras, ¿no? Le he puesto un poquito de sal, pimienta blanca, le he puesto un chorrito de vinagre, un poquito de siao claro, por eso se ha puesto un poquito más oscuro. Le he puesto aceite de jonjolí y le voy a poner un huevo. Entonces ahí lo bato y luego esto lo voy a pasar por maicena o chuño, ¿no? Yo tengo maicena y chuño y lo voy a freír. Profundo. Sí, fritura profunda. Esta es la primera cocción, fritura, para que luego con esa capa de maicena, que es una fécula al final, se absorba toda la salsa tipacay y ya tenga esa consistencia del pollo. Y chifa, ¿no? Y chifa. Para paciencia y confort de nuestro productor, la salsa tiene mora por Marina Mora. Gracias. Mari, ¿irías a...? ¿Te gustaría, por ejemplo, participar en el Grand Chef? Mira, no me lo he planteado, yo no soy experta en la cocina, sé que me sale rico porque la verdad que tengo que admitir que así sea con recetas, así tengo buena mano. Mi abuela me decía, yo le decía, abuela, ¿cómo se cocina esto? Tírale esto, tírale... Pero dame cantidades, ¿no? Al ojo. Al ojo y tú vas probando. Ah, claro. Y de verdad que me funciona. Después funciona. Me funciona. Bueno, las abuelas son sabias, ¿no? Sí. Y deberían ser inmortales. Yo sé que tu esposo es empresario, pero tienen ahí, comparten, pues, me imagino que en los cuidados de la bebé... Sí, claro. Se lo... Alejandra es un papá bastante presente. Qué bueno. Y la verdad es que entre los dos decidimos no dejar a la bebé sola. Ok. Ya sea que por mucho rato, o sea, si la dejamos sola máximo una hora, media hora y tratamos de entrar, salir de casa. Medimos nuestros tiempos. Yo a veces estoy armando hasta mi oficina dentro de la casa para tratar de estar pendiente de ella, pero sí, no, él está siempre, siempre y yo también. Genial. O sea, no la dejamos solita, Sofía, nunca. Genial. Que la queremos. Le gusta la Sofía. Sí, bueno, yo soy, en el caso de mis hijos hombres, soy el último recurso, ¿no? O sea, yo siempre soy relajado, pero cuando ya la cosa está muy grave, una vez levantada de la ceja así, ya está. Ya entienden que es grave la situación. Sí, sí, sí. Es difícil tengas o no tengas enfermedad. Exacto. De todas maneras. De la decisión del estilo de vida que tú tienes. Claro. Correcto. ¿No? Pero sí, o sea, no podemos presionar ni criticar, pero sí podemos construir y dar buenos ejemplos. Claro, no maletear, pues. No hablar mal, pero sí compartir, por ejemplo, como ahora estoy haciendo en mis redes sociales, recetas saludables. Perfecto. O hace ejercicio. Algo constructivo, pues. Es más, hice una campaña muy bonita de, oye, anda, checate la tiroides, porque de repente tú no sabes por qué estás sufriendo tanto con esa subida o bajada de peso que ahora hay bastante, o con esa caída de cabello. No es una enfermedad tan común y la gente como que nunca la tiene mapeada. Alopecia. Sí, yo no entendía, tú sabes, y eso es algo que yo no entiendo porque a veces de repente pienso que soy un poco ingenuo con el tema de la televisión, pero no entendía por qué, por ejemplo, algunas personas, por ejemplo, cuando, ¿cómo se llama? Magali se le prende a alguien, le da por cualquier lado y mete el dedo en la llaga y maletea. Mira, ha comentado ahorita, mira, justo Magali me dice, Marina, debo reconocer que te ves muy bien, te felicito, sigue así. Gracias. No, pero mira, Tabata también nos dice, yo creo que los cánones de belleza van evolucionando y la extrema delgadez se está pasando de moda. Sí, bueno, hace muchos años ya las grandes plataformas de la moda mundial prohibieron la talla cero y los dos chiles de moda, claro, porque era muy común ver a modelos anoréxicas en la pasarela, ya no era bonito, ¿no? Claro, ya era enfermedad, entonces sí era como que muy, muy feo forzar a las mujeres a que lleguen a esas tallas, porque realmente les malogramos la cabeza a las personas diciéndoles que esa era belleza, entonces ya prohibieron a partir de la talla 2 en adelante, igual siguen siendo bastante delgados, pero ya va mejorando, creo yo. Tiene que buena pregunta también que en la semana nos pregunta, ¿qué piensas de las críticas negativas que reciben los concursos de belleza infantiles? Algunos con razón y otros sin razón, porque realmente hay muchos concursos de belleza. Claro, hay muchos, ¿no? Hay una infinidad tremenda y hay los que realmente de verdad siento que en lugar de dejarles una bonita experiencia a los niños, los dejan traumados, entonces hay que tener mucho cuidado, yo trabajo con niños hace 20 años y a mí no sabes la tranquilidad que me da cuando veo regresar a mis exalumnas con sus hijitos a la escuela, pero a mí me fue bien contigo, traigo a mi hija para que pase la experiencia. Se sienten seguros y sienten que sus hijos van a estar seguros. Eso de verdad que es una recompensa gigante, pero cuando vienen las niñas traumadas, inseguras, que las hicieron sentir mal, que las hicieron sentir feas o poco importantes. Es construir primero esa seguridad. Pero por ejemplo a mí, yo me acuerdo que también, y eres un poco un congruente, porque yo conozco a Jessica, me cae bien, me parece que es una chica que ha hecho su chamba, ¿no? La conozco, de hecho alguna vez hemos viajado en grupo a algún lado, pero me parece un poco un congruente que a veces ella, que maneja certamen de belleza, alguna vez también ha hablado mal de personas con sobrepeso. Eso me parece un poco como... Lo que pasa es que hay que ser consecuentes, ¿no? Exacto, a eso voy. Si no eres consecuente, como que pierdes un poco de credibilidad, ¿no? Sí, es que la verdad es que a veces los seres humanos, no sé, actúan de acuerdo a lo que les conviene en el momento y no son consecuentes porque realmente no son su sentimiento. ¿Ella es tu amiga? No, no, no es mi amiga. Yo me acuerdo que alguna vez hizo un comentario no muy simpático hace años, tengo buena memoria, a veces preferiría no tenerla, pero alguna vez hizo un comentario que no me gustó. Mira, justo en los comentarios... Lo que pasa es que cuando no eres frontal y no hablas de frente y dejas las cosas a media... Sí, claro. Usuario de meme nos dice, nadie conoce lo de nadie, Jessica no odia a Marina, la envidia es peor. Luna Camila también nos pregunta, Marina, ¿crees que ahora los concursos de belleza se eligen a las ganadoras a dedos? Eso sí creo que depende de la organización, ¿no? Hay de todo. Yo conté, no sé si conté acá o en el programa que tengo en la mañana, que alguna vez a mí me llevaron para ser jurado de un Isariquipa y la persona que nos había contratado a mí y a Julián Legaspi para ser jurado nos dijo, tiene que votar por esta. Por supuesto hicimos todo lo contrario, ¿no? Ni siquiera la consigue, la fregó a la chica porque en realidad dijimos, no vamos a ser. La pobre chica de repente ganaba limpiamente, pero al contrario, ¿entiendes? La condicionaron. Sí, no había forma, ¿no? O sea, me parecía totalmente inadecuado. Tú sabes que ya tengo una famasa en los concursos de provincia y me dijo, Marina, ya, tú vienes de jurado y tú vas a ser como que la presidenta del jurado. Ya. Tú vas a sumar y vas a hacer que firmen todos. O sea, ya me conocen como la notaria, notaria. Así. Aquí gana la que tiene que ganar. Claro, como debe ser, ¿no? Porque yo, ¿cuándo he sido tan relegona como la que me dice? Pero vamos a respetar, ¿no? Pero no, no te recuerdo nunca como René Ona. A veces seria de respeto, pero René Ona no nunca. O sea, me ha pasado eso y yo decía, en la vida iba a ganar a alguien que no se lo merece. Y hay otra cosa que a mí me llamó la atención, por ejemplo, del último certamen, porque lo comentamos también con Pablo, con mi amigo del programa de la mañana, que era, parecía un, o sea, un cherry permanente. O sea, un comercial permanente, ¿no? Un poco, o sea, hicieron cherry a una iglesia, o sea, y ya era, todo el tiempo era el cherry, 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 cherry de todo. Y ya le quitaba como... ¿Seriedad? Dejaba de ser elegante, ¿no? A un concurso. En el último, en el último, porque en la tele todo el tiempo era... El otro día estuvo Laura Spoya, ella se ríe, pues, ¿no? Pero, pero, o sea, la critican, bueno, yo no entiendo mucho cómo debe ser, pero me imagino que tiene que tener una línea, ¿no? Entonces es como raro, ¿no? Sí, lo que pasa es que vamos a ver qué concurso fue, o sea, tendríamos que ver qué organización, qué recursos económicos tiene para hacer ese producto, entonces, ¿de dónde viene el dinero que financia el evento? Ah, ok. Tiene mucho que ver con patrocinio. Claro, claro. Entonces, si ese concurso, pues, el oficiador le dijo, ¿sabes qué? Me tienes que mencionar ocho veces porque yo te estoy pagando por ocho veces. Es como las pandas comerciales. Claro. Tienen que hacerlo. Lo que pasa es que a veces, cuando son producciones de bajo costo, no son creativos al momento de hacer la publicidad y eso es lo que cae tedioso. Y además pareciera que de repente no tenías dos buenos oficiadores grandes, sino 20 chiquitos y tienes que cumplir con todos. Entonces era un ataque permanente de... Claro, eso es lo que malogra el mercado, por ejemplo, de los concursos. Porque si tú eres un oficiador chiquito, te mereces una mención. Si tú eres un oficiador mediano, te mereces dos menciones. Si tú eres un oficiador grande, ok, aparecete en las cuatro tandas comerciales. O presentador, claro. Pero cuando no saben hacer el trabajo de concursos, le dan lo mismo al que da poco, al que da medio, al que da bastante y ahí malogra. Y no es justo. Y te ves organizando así un evento de esa magnitud o digamos como directora presidenta de un Miss Perú o un Miss Universo. Yo he creado mis propias marcas. Claro, la de Miss Team. La de Miss Team. Y Miss Team Model International. Mi sueño es que mi concurso internacional se transmita en una academia internacional. Tenemos un juego que se llama, ¿cómo se llama el juego? Siente mi trazo. Ok. Y es un juego, acá los productores, son chiquillos matines, ahí los has visto. ¿Qué generación son? Cristal. Mira María, preparas acá. Acá está el papelógrafo. Yo te voy a poner un papel para no malograr tu vestido, porque fue lo primero que dijo. Pero si está con la blusa Louis Vuitton, ¿se lo voy a malograr? No, estos papeles. Entonces, yo dibujo en tu espalda, ponte algo y tú lo que sientes lo transmites acá. Ok. Ya, a ver, empezamos con el primero, ¿ya? Mira. A ver, enséñame. Ya. Comenzamos. A ver, ¿qué será? A ver, Piero, anda comentando. Ahí está. O sea, qué tela, tu juego, mi querido. Ah, sí fue, sí fue. Mira, era una pierna de pollo. Una pierna de pollo. Ya, está bien. Pasamos el otro dibujo. Me imagino que hago así. Sí, sí. O donde tú quieras. El segundo dibujo es... Ya. Eso serán juegos. Aprieta, aprieta, por favor. Ya. A ver, como una piña creo que es algo así. A ver. Casi, casi. Sí, casi. Era una berenjena. Bueno, está por ahí. Qué simpático. Pero ya, cuando son tres juegos, ¿no? Yo creo que me lo tienen que dar huevo a eso, ¿no? No, pero todavía falta el extra huevo ordinario. El tercero, enséñame. Ya, ya. Muy bien. Vamos con el último. Vamos Gabo, vamos Marina. Si puedes. A ver, Piero. Uy, Dios mío. No. Ya, mira, te puedo dar una pista. ¿Pero qué es eso? Es un malo. No, pero mira la foto, lo que me enseña. No, mira lo que me enseña. No, también. Ya, comenzamos Gabo. Ya, dale, dale. Ok. Está fácil, ¿eh? No, no puedes. Quiero. Está fácil, ¿eh? Ya. Sí, está fácil Gabo, vamos. ¿Qué es eso? ¿Cuál era? ¿Qué es eso? Ah, era una hamburguesa. Una hamburguesa. Yo la di un heavy, ¿no? Era un pancho, ese era un pancho. Sí, sí, sí. Ah, su madre. Vamos Gabo, si puedes. Enséñame de nuevo, por favor. Es algo que... De los productores más creativos de la Warner Brothers. Es algo que te gusta mucho. La Golden Bear. En una época del año. Está igualito. Esto debe ser uno de los peores juegos del mundo. Igualito. Y creo que es como que una... Una sandía. A ver, sacaste una tajada. Un paletón. Mira, sacaste una tajada. Ya está bien, los funditos, claro. Una tajada, tajada de paletón. ¡Bien! Ya está. Ahora sí. Falta uno más. ¡Bien! ¿Qué está pasando? Escúchame, ni yo lo voy a dibujar. Ya está bien. Ya. Se lo intenta. Ah, su madre, qué difícil. No sé cómo le voy a enseñar a mi hija a dibujar. No, no lo hagas mejor. Que lo hagan en el colegio. Todo va a estar. Ahí está. Aprenden. Creo que sí. Sí, sí. Aprenden sola. A ver. Está bien agua. Sí, igual. Ah, ¿qué tal? Ahora tiene... Ya, pero qué? Ahora sí. Ya, pero qué? Una flor no es porque son cosas de cocina de lechuga. Bien. Ah, una col, es una lechuga. Pero no, es una lechuga americana. Americana. Te pido a mi nombre y a nombre de mi compañero las disculpas del caso por este juego tan... No, pero juegazo. Ya no se tiene acostumbrado a este tipo de juego. Un día la de la galleta, esa olvida. Acá tenemos una temática también con los invitados. El agua más fresca. Nosotros usamos agua Perrier. Con cada invitado. Sampe, Sampe. Sí. Hacemos que mire la cámara con la Perrier. San Perrierino. San Perrierino, perdón. Pero igual Perrier, Sampe. Como nosotros no nos paga... No nos auspicia, no nos auspicia. Sí, claro. Esa es mía. Sí, por eso. Solamente estamos presionando con los auspicios. Y en la cámara de Genaro, agarra tu botella y lo que tú quieras. Como un comercial. Sí, como un comercial de esa cámara, lo que quieras. Toma agua, Sampe. ¿Vino qué? Cielo, cielo. A ver, sí, sí, está bien. Ahí, ahí, ahí. A esa cámara. Acá, acá, acá. Ahí. Más nada, sin palabras. Ah, sin palabras. Pronto tu bodega y autoservicio. Sí, listo. Sí, el exo más... Un que reconoció mi talento. Sí, buen pulso, Marina, para dibujar tan elegante. Estoy haciendo el saltadito de la jolantao, cebolla china, parte blanca y un poquito del kion. Y el fregidito chino al final. Y ahí ya voy a meter el arroz blanco. Jolantao, qué rico es, ¿no? Buenazo. Ah, sí, voy a poner un poquito más de aceite de jololí. Ok. Ay, buen huevo. Amo el aceite de jololí. Delicioso. Aparte, es bien saludable, es bien sano. Y un huevito batido para hacer nuestra tortilla, pero ahí mismo, dentro de la misma... Ah, no lo haces aparte. No. Eso nunca lo había visto. Le voy a poner un poquito de pimienta blanca alrededor. Y mire ahí. ¿Hacías chaufas en Sibaris? Sí, tenía chaufas. Él tenía un restaurante que se llamaba Sibaris, bien conocido en Barranco. En Barranco. Bueno, tú también en Barrio Boca hacías seguro un montón de chaufas y arroces. Ah, sí, hacíamos chaufas en el restaurante de Zusquillo. Pues ahí cuando se va a ir secando el huevito, ya le va a ir dando la textura de chaufa, ¿no? Qué bello, ¿no? Había, bueno, creo que va a cerrar, pero el Omey, ¿te acuerdas? Uy, el Omey en La Molina. Sí, he escuchado por ahí que hacían un chaufa blanco buenazo. Delicioso. ¿Y planes para volver a la tele, Mari? No, no tengo planes, no tengo planes porque ahora me dedico más a la parte de producir los eventos y de organizar los concursos. Y se está... Estás bien ocupada con eso, pues sí, que lleva bastante tiempo. De verdad que me faltan horas. Literal trabajamos, abrimos la oficina de lunes a domingo. No, claro. Sí, literal. Entonces, esta semana con los ensayos y todo. Te he visto. No, además yo casi mi ropa estaba ahí, he hecho una ruma y no tengo tiempo de ordenar, de colgar, de nada. Y al final ya su frejolito chino. Ahí está. Ahí queda lo cantito. Sí, ya o claro, no entendí esa parte. Sí, es un sillao o... Pues igual se ve oscuro. Vamos a hacer nuestro menjunje, es decir, voy a colocar ya esta base de la salsa de mora, sin el kion, ¿me acuerdan que le puse un kion? Acá lo vamos a sacar. Sí, claro. ¿Cómo Francesco hace que la cocina parezca tan facilita? Parece fácil, ¿no? Lo voy a soltar con un poquito de agua. Claro, pero es como, por ejemplo, si alguien te viera desfilar, pareciera que es fácil. La verdad que te subes ahí, parezco cualquier cosa. Chorrito de agua nomás para soltar, pero no mucho. Te cuento que yo estudié actuación, Gabriel. ¿Sí? ¿Con quién? Con Aristóteles. Ah, no te creo, con Ari. Sí, y parte, obviamente, de mi preparación, pero yo admiro el tema de la canción porque qué más raro, qué difícil puede ser actuar. No, o sea, claro, pero todo se puede aprender. Sí, claro. ¿No es cierto? Con dedicación. Pero hay que tener vocación. Y Aristóteles Pichó, uno de los grandes maestros. De hecho, estoy haciendo un espectáculo con Nicolás Galindo dentro del elenco y Nico es alumno de Aristóteles, gran actor, Nicolás Galindo. Sí, 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 sí. Y ahí, mira, con esta espátula vamos a ir bañando, embadurnando nuestro pollito. Buenazo. Parezca nuestro... Le podemos poner durazno en lata, le podemos poner piña en lata. Ok, bien, rico. Buenazo. Esto en verdad yo lo voy a apagar porque si no, ya con el calor... Y el extra huevo ordinario. También. Ahorita, ahorita lo hacemos. Francesco, había una consulta en el público, Rosa María Pomar Rosa. Cuéntame. Nos dice, hola Francesco, ayer te encontraste con mi esposo en el Chifa. No te creo. Vimos tu programa en las noches cuando llegamos el trabajo. Un saludo para José, si no me equivoco. Sí, Rosa María. A ver si se llama José, dónde está el... Es Rosa María Pomar, en realidad, escrito. Rosa María Pomar. La escrita. Rosa María Pomar, pero cómo se llama su esposo. Sí, su esposa, dice, sí. Su esposo a... Te encontró en el Chifa, dice. Claro, ayer. Es que eso es una deuda, ayer... Bueno, se le iba a contar a Rodrigo, pero como no vino... A ver... Pero ayer yo estaba comiendo en el Chifa, justo una sopita Chifa. ¿En qué Chifa? En el Walloc de Angamos. Ya. Ya, y estaba comiendo solo, porque me había ido a tomarme una sopa y... De antojo, ¿no? De antojado. Y me... Un señor me miraba, me miraba de lejos y yo así, como... Un señor me está mirando, ¿no? Y ya cuando estoy terminando... Qué raro. Se paró y se sentó en mi mesa. Me dijo, hola, disculpa que te interrumpa. Se sentó, se sentó. Se presentó y me dijo, te miro todas las noches con mi esposo. Qué buena personalidad. Por el programa de Gabriel y tuyo. Buenas, ¿eh? Déjame felicitarlo. Mi esposa y yo somos fanáticos. Ah, mira. Y de alguna manera le iba a decir que hoy día se conecte. Mira, ahí está Rosa María del Mar. Hay una temática que hacemos aquí en el programa que se llama... El ranking del extra huevo ordinario. Ok. ¿De qué trata? El invitado o invitada fría un huevo. Y de ahí, Francesco... Lo evalúa. Por ejemplo, este es el ranking. Mira, ahí está nuestro ranking. En el primer puesto está Laura Espoya, Cachay, Renato Rossini Jr. Luego viene Zumba, luego Leslie Stewart, luego Juliana Regifo, después Verónica Linares. Y al último, muy atrás, está mi querida amiga Estefania Orue, que su huevo frito era cualquier cosa... Nunca antes he visto en este mundo. Entonces, ¿te animas a participar? Sí, claro. Pero me vas a decir qué tipo de huevo frito quieres. ¿A la inglesa? A la inglesa. A la inglesa. Y mira, te voy a... Pero ten cuidado con la sartén, porque el mango es de... Escúchame, pero es una buena sartén para huevo, ¿no? Todos lo han hecho acá. Todos, sí. La misma sartén. Sí, la misma sartén. Nunca creíamos la regla. Voy a ver todos los programas. ¿Qué es decir? No, en serio. ¿Qué es decir? Lo único que puedo ayudar es decirme fuego medio, fuego alto, como lo prefieres. Ahí. Te voy a alcanzar un huevo. Te voy a pasar la espátula. Y el aceite. No. El aceite y la sal. Y acá lo se olvidó. Es que cuando es competencia yo me pongo nerviosa porque quiero ganar. Créeme, el de Stephanie Herue es imbatible. Laura, Laura, vas a ver. Laura Spodia, sí. Por favor, te invito a pasar a la cocina. Por ahí, este, cuidado. Ya estamos casi para emplatar. Solo usa esto para agarrar porque esto está muy caliente. Sí, esto sí para que no te queme. Bueno, y justo la señora, el señor que se me acercó a alguien en el chifa me decía que lo único que no le gustaba es cuando Gabriel comía en la olla y... Me encanta su concurso. Real. Buen sonido, buen sonido. Se me reventó. Tranquila. No importa. No pasa nada. Todavía no está. A ver el fuego. Ahí está fuego fuerte. Cuidado, no se quema aquí. Siempre con el trapito. Mira, ahí ya le ganaste a Stephanie. Ahí nomás te digo. Tranquila. No, estaba muy fría la sartén. Tranquila. Por lo menos sabe. Sí, ya bien, bien, bien. Vamos a apagar el fuego. En el partido de madera. Un aplauso, por favor. A ver, a ver, ahí. Está bien, está bien. Está perfecto. Gabo, Sebastián Coloma dice, ¿para cuándo Gabo es el extra huevo ordinario? Tranquilo, todo su tiempo. Punto en contra. Yo jamás meto el huevo en el frigidrato. Yo tampoco, no sé la pregunta. Acá no sabe mucho, tranquila. Yo no he sido. Yo soy una chef. Por favor, por favor. Por cierto, a mí me parece que está muy bien. No, está triste ese huevo. Tengo que calificarme, yo le pondría un 8. No, no. Más. Eso. Daría un 10, pero tranquilo. Me amo, ¿no? Me amo. Me daría un 10. Y a un 9, 9.9. Lo ha hecho bastante a la inglesa. Estilo no tan frito, ¿no? Como el albor de tu tiempo. No, no tiene mucha putilla, pero... Porque decía, justamente la sartén estaba fría. La yema, tuviste suerte que se te rompió. No suele pasar, pero bueno. Es algo que no nos ha pasado. Si el concursante pide cambiar el huevo, deberíamos permitirle cambiar el huevo. Dice que no. El productor... No, el productor... Está en terapia, tranquilo. El productor pronto va a estar bien. Pero... Ah, comprobado. Buen punto de sal. Ah, muy bien. Porque con la sal han fallado muchos. O sea, muchos. La clara depende de los gustos, pues, ¿no? Porque a mí me gusta un poquito más... ¿Crujiente? No. Que la clara quede puntilla. O sea, como doradita, crujiente, crunchy. Pero eso hubiera pasado por la sartén que hubiera más caliente. Sí, sí. ¿Qué tal? Siendo riguroso, yo creo que entre un 7 y 7.5. Yo creo que 7.5 por Germarina, una reina. Un aplauso por ella. Un aplauso para ella. Vamos a ver si le dejan. ¿Qué hiciste una para nosotros? Un poquito de chaufita blanco por un costado. Ya. Con puro verde, ¿ah? Ya saben, si quieren ponerle más verduras, le pueden poner las verduras que tengan en casa. Pero podría ser pimiento verde también. Pimientito verde. Francesco, acá te pide un seguidor, Carlos Alberto del Solar. Dice, por favor, repetir la salsa de pollo. Si fuera tan amable. La salsa de tipacay, ahorita mismo la repetimos, por supuesto. Mira. Salsa sería salsa moracay, ¿no? Una moracay esta. Es un pollito que hemos sazonado primero y luego lo hemos empanizado o pasado por una mezcla de harina y maicena. Lo hemos frito, pierna deshuesada, jugosa. Y lo hemos servido, lo hemos bañado con esta salsa, ¿cómo era? De moracay. Moracay, en honor a Marina Mora, que es nuestra salsa tipacay de mora, que hemos puesto en una olla un poquito de aceite de jonjolí, un poquito de guion para perfumar. Le pusimos vinagre, ketchup, mermelada de mora, moras frescas, que de hecho guardé unas para decorar. ¿Y tú con tenedor o con cuchara? Moras frescas, le puse un chorrito de agua, una pizca de sal, no le puse nada de azúcar y un chorrito de sillagos claro. ¿Y tus próximos proyectos, Marina? ¿Quieres encontrarle a la gente dónde te ubican, tus redes sociales, tu escuela? Gracias, gracias por la oportunidad. Ya saben que estamos en todas las redes sociales como Marina Mora Escuela, en la web también, marinamorescuela.pe. A mí me pueden encontrar con el cheque azul como Marina Mora M. Perfecto. En Instagram. Y bueno, lo que se viene, estamos haciendo un casting en búsqueda de las nuevas reinas de belleza del Perú para la categoría adulta, que es la categoría Miss, y la categoría Teen. Ya saben que pueden seguirnos en todas las redes sociales para saber de la información de cómo inscribirse al casting virtual que vamos a hacer en todo el Perú. Las chicas van a tener que mandar videos, van a tener que mandar fotos, inscribirse con nosotros, porque en septiembre inicia la temporada de concursos de belleza con nuestra organización. Estamos abriendo un taller de etiqueta y modelaje este domingo para damas y para señoritas. Y por el mes de agosto tenemos una campaña súper interesante que es por el mes del niño. Así que, bueno, tienen que escribir a Marina Mora Escuela. Ah, buenazo. A Marina Mora Escuela, ya saben, ahí, por favor, en su vez. Y ella con tenedor y cuchillo, porque es, este, chal. Y quiero agradecer a las Chicas Power, que son conductoras militares, el taxi Chicas Power, y pueden comunicarse con ella desde el 985-010-950, y las encuentran en su Instagram como arroba Chicas Power Taxi. Muchas gracias. Y son los máximos, muchas gracias. Gracias Chicas Power por traer a Marina Mora y a todos nuestros invitados. Por favor, Marina. Gracias. A Estudio Cocina. Sí, gracias. Y será hasta el día de mañana, amigos y amigas, ¿no? Hasta el lunes. No, ya. Hasta el lunes, ¿verdad? Disculpen. Bueno, te espero que ya, que les guste. A ver, puedas lo diré. ¿Qué tal te pareció? Tiene una pintaza. A ver, acá hay un cuchillito para que puedas partir el pollo. ¿Tú tienes cuchillo, Gabo? No, con todo nomás. Gabo es de cuchara, Gabo es de cuchara. Chao, chao, gracias. Nos vemos.